Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La reelección de diputados hasta por cuatro periodos consecutivos y de ediles por dos ya estaba plasmada en la Constitución y es la única manera de validar el trabajo, ya que quien lo hizo bien obtendrá la votación de los electores, afirmó el diputado Sergio Benítez Suárez. La entrada ya es un derecho constitucional consagrado en la Constitución General de la República. Si no estuviera contemplado en la local, de todos modos sería aplicable. Benítez Suárez mencionó, esta acción es la única viable para validar el trabajo de los alcaldes y legisladores, quienes podrán tener una vez más la representación de sus funcionarios tras emitir su voto a favor de ellos. Quien no haya hecho un trabajo cercano y representando verdaderamente los intereses de la ciudadanía, al momento en que vaya a solicitar el voto, pues tan sencillo como que no se le otorgue esa... Cuestionado sobre si esta acción vislumbraría la posibilidad de que en otros municipios como Cherán se abran más consejos ciudadanos para que la propia población sea la que tenga el poder de su población, dijo. Habría que apegarse a lo que marca la Constitución General de la República. Habla de la posibilidad de elección de representantes ante los ayuntamientos. Sobre la demanda de incluir en la reforma electoral, la renovación de mandato, el legislador Blanquiazul dijo que el Congreso puede decretar la desaparición de un ayuntamiento y eso hizo una revocación de mandato, aunque no incluya la opinión ciudadana. No son limitativas la iniciativa de revocación de mandato. Primero, la revocación de mandato ya está contemplada a través del propio Congreso del Estado. El Congreso puede decretar la desaparición de un ayuntamiento y eso es una revocación de mandato. El diputado de Acción Nacional precisó que no está de acuerdo en que la ciudadanía, sea la que mediante consulta participe directamente en la revocación de mandato de aquellos funcionarios que no han realizado una labor adecuada. No comparto el tema directo de la revocación de mandato. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento? Aseguró que la ciudadanía no estaría interesada en este tipo de temas, pues no se ha mostrado activa en otros asuntos sociales, como la figura ciudadana en el plebiscito o el referéndum. No lo consideramos conveniente, verdad, o sea, no creemos que si no ha habido todavía la posibilidad de implementar de manera siquiera, puede decirse, experimental figuras de participación ciudadana como es el plebiscito o el referéndum, porque no ha habido el interés suficiente de la ciudadanía o de las autoridades para implementar estas figuras. Yo creo que en la medida que se pueda ir avanzando en esas figuras, se podría valorar sobre esa otra posibilidad. Concluyo, quien será beneficiada con esa armonización en la reforma político-electoral es la ciudadanía y no los políticos, pues la población tendrá la garantía de que los procesos electorales se apegarán a lo que marca la Constitución, además de tener la posibilidad de mantener el apoyo a quienes han hecho bien su trabajo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.